vamos a trabajar con la herramienta de web en función 360 en lo referente a nervios estructuradores estos nervios se dan en la mayoría de las veces en piezas plásticas es todo lo que vemos acá estos relieves o estas líneas que ayudan a generar una cierta resistencia a una pieza plástica aunque yo también lo he visto en piezas metálicas especialmente en lo referente a piezas realizadas con aluminio entonces este concepto lo vamos a ocupar en un modelo que ya tengo prearmado en fusión y vamos a trazar algunas líneas y ver cómo trabaja la herramienta en sí a este modelo que está prearmado para trabajar con la herramienta de web y crear estos nervios que van a estructurar esta pieza primero voy a mencionar que el ancho de pared de este componente es de 2 milímetros entonces primero voy a trazar una línea en la superficie de nuestra pieza por ejemplo acá ahora si esta línea yo quisiese que estuviese a 90 grados con respecto a la que estoy marcando en nuestro sketch palet marco perpendicular marco la línea con la línea opuesta y se genera los 90 grados para verificar eso marcamos la tecla de y acotamos y se puede ver que está a 90 grados termino el sketch y la idea que esta línea se prolongue y traspase la pieza o llega a la cara interior al igual que este lado la herramienta web se ubica en la paleta crear entonces marcamos la línea y con el vector damos el ancho de esta pared en este caso van a ser 2 milímetros para mantener el mismo concepto de espesor de todo nuestro objeto ahí se puede ver que la pared adapta la forma interna de nuestro de nuestra carcasa ahora veamos si esta línea funciona atravesando esta pieza nuevamente un sketch sobre la cara voy a trazar una línea que va a atravesar el primer muro que realizamos o primer nervio vamos a acotar de línea borde en este caso es 35 grados vamos a marcar 30 y nuevamente vamos a la paleta crear web línea y queda a 2 milímetros ya que mantiene la medida anterior vamos a hacer una última prueba terminamos el sketch crear web línea entonces puede ver que yo ahora quisiera darle un poquito más un cierto de espesor y lo podemos hacer ahí se puede ver la herramienta como trabaja es bastante sencillo solamente hay que trazar las líneas donde uno las desee y colocar el espesor de pared bueno eso sería todo gracias por su atención ahora